Dijeron ellos ha llegado Dios al campamento de los filisteos Miraban como un Dios, no era Dios Nosotros entonamos una alabanza y nos incita a esa alabanza Gózate iglesia santa Tu lumbre, que cosa Podríamos decir, tu Dios ha llegado Retiemblen hoy los falsos A ver si, así como temblaron los filisteos Retiemblen hoy los falsos Porque han destruido los caminos del Señor Pero ha llegado un libertador Ha llegado un salvador Que debe de haber entonces hermanos Igual que el de los filisteos, igual hermanos que de los israelitas A ver que será mayor, el arca del pacto o la vida de nuestro hermano Samuel Joaquín Que será mayor Pregúntalo, que será mayor La vida del enviado de Dios Si hermanos, si hermanos Y si aquella arca despertó aquella Júbilo, cuanto más la vida preciosa De su santo ungido Al Señor sea la alabanza A Dios sea la gloria, hermanos Por este regalo Es un regalo tan hermoso Es un regalo Es el amor manifiesto de Dios para nuestros corazones Si hermanos Si hermanos Isaías Capítulo 9 Veamos Lo que el hombre de Dios, hermanos Interpreta y dice Al respecto de estas cosas Isaías Isaías capítulo 9 Si algún hermano lo encuentra Versículo 6 Para la gloria del Señor Gloria al Señor Fíjate como está interpretando Hermanos El Espíritu de Dios aquí Niño no sé es que cosa Nacido Hijo no sé es A ver ¿Qué es? Un regalo Hijo no sé es que? Hijo no sé es dado Es un regalo ¿Qué regalo? Hemos recibido Cada uno de nosotros Se llamará Su nombre Admirable A ver hermanos Entremos en detalles ¿Quién está dando Estos títulos Y estos nombres? Dios ¿Cómo se llamará? Admirable ¿Por qué admirable? Por sus proezas Por sus maravillas Por su singularidad ¿Por su qué? No hay otro como Él En todo el mundo Por eso es ¿Cómo decimos? Admirable Único Especial Qué exagerados Son los miembros De la luz del mundo No hayan Qué hacer Y no hayan En dónde poner A su dirigente ¿A nosotros? A ver hermanos ¿Somos nosotros? No hayan Qué hacer Con su dirigente Lo ponen aquí Y dicen ¿Qué es esto? Y dicen ¿Qué es para allá? Y lo festejan Con unos banquetazos Y unas fiestas Tan enormes A ver ¿Somos nosotros? ¿Quién le está dando Estos títulos hermanos? A ver Y se llamará Su nombre ¿Cómo? Admirable ¿Qué más? Consejero ¿Qué más? A ver Vamos a quitar Esto de la Biblia Porque esto No, no Esto no Esto va a provocar Mucho escándalo Esto va a provocar Muchísimo escándalo Hermanos Que nos oigan Decir Que Samuel Oigan bien Lo que les voy a decir Que el hermano Samuel Joaquín Es llamado Dios fuerte En medio De su pueblo Va a ser una bomba Que va a explotar Y va a causar Mucho Pero se lo estamos Dando a nosotros Hermanos ¿Quién le está dando Estos títulos De grandeza? Es Dios ¿Cómo se siente El pueblo Cuando está su siervo? ¿Cómo nos sentimos Hermanos Ahorita? ¿Seguros? Y que venga Satanás Que venga El diablo Oía yo hermanos A mi esposa El otro día Que le decía A mi muchacha Ay mamá Fíjate que pues He tenido pesadillas En la noche Y Pues siento Que Satanás Y que el diablo Hija Haz oración Pobla tu rodilla Y dile a Satanás Hay un varón de Dios Aquí en la tierra Él es mi escudo Él es mi amparo Él es el que me cuida Él es el que me guía Y Satanás huye Y Satanás se va Porque Satanás sabe Quien es Samuel Joaquín Sí hermanos Sí ¿Quién es él? Dios fuerte En medio de su pueblo A ver hermanos ¿Emitimos esta frase De la Biblia? ¿La borramos? ¿O le damos El debido realce? Samuel Joaquín La gloria de Dios Y la buena voluntad Para los hombres Que hermosa es La palabra de Dios Que hermoso es Hermanos Descubrir Las Las proezas De Dios Para su santo pueblo Consejero Dios fuerte Padre que Padre eterno Príncipe 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 de paz Él es nuestra paz Sí Cuántas veces Nos hemos enemistado Con Dios Porque la paga Del pecado ¿Qué hace? Es una división Una barrera Hermanos Distanciamiento Enemistad Con Dios Pero luego Llega la oración Del justo Y me dice a mí Que estoy lejos De Dios Me dice Ven Ven Te voy a acercar A Dios Nuevamente Abrázate Con Dios Reconcíliate Con Dios Y vuelve La paz A nuestro corazón Él es nuestra paz Sí Nos reconcilia Una y otra Y otra vez ¿Cómo no va a haber Voz de júbilo? ¿Qué va a pasar El día 14 de febrero? A ver ¿Qué va a pasar El día 14 de febrero? Dios Le va ¿Qué cosa? A conceder Un año Más de vida Y su pueblo ¿Qué hace? Hermanos Todavía No llega El día Y su pueblo Ya está ¿Cómo? Hermanos